Música Pronóstico del tiempo para la tarde del viernes Para una tarde de viernes relajada en el Caribe colombiano tenemos posibles aumentos de nubosidad con presencia de lluvias en amplios sectores de la región Las más intensas se prevén en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Norte de Magdalena Continuando hacia nuestras islas, en gran parte de la jornada prevalecerán las condiciones de tiempo seco con cielos nublados conteniendo posibles lloviznas intermitentes en San Andrés Hacia la zona del litoral pacífico tenemos también mayor nubosidad con posibilidad de lluvias en el Chocó, Valle, Cauca y en sectores del norte de Nariño La tarde subiendo a las regiones andinas en nuestras montañas, valles y frispoblaciones Espera cielo mayormente nublado con posibles lluvias en Antioquia, Los Santanderes, Isaralde y Caldas En los llanos orientales tenemos una capa de cielos bien nublados con predominio de tiempo seco en horas de la tarde Desde el sur del país la nubosidad será de carácter variado Con probabilidad de lluvias ligeras en el oriente y occidente del Amazonas En zonas dispersas del Caquetá, occidente del Guaviare y occidente y norte del Baupés Para la capital también se prevé nubosidad variada con posibilidad de lluvias de carácter ligero Particularmente en el oriente y noroccidente de la ciudad Mucha visión a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por niveles altos en el río Inírida, en afluentes directos al Océano Pacífico, en los ríos San Juan, Dagua y Anchicayá En el río Sinú, en ríos ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el río Atrato Y alerta naranja por otras posibles crecientes en ríos del Golfo de Urabá, en el río San Jorge, en el río Cesar y sus afluentes y en algunos ríos del pie de Monte Llanero Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales